El CDI Siendo nuestra institución El CDI Una institución de vanguardia El Consejo Directivo Se dio la tarea de analizar Cuál sería el beneficio que este proyecto Amundaría a toda la comunidad Y finalmente se llevó a la conclusión Que se dio un acierto Y llevar a cabo este proyecto Ha sido gracias A la generosidad de los señores Samuel Malas, Yoy y Asa Y sus familias Que este proyecto es muy importante Hay que reconocer también A los amigos de Vinian Y a sus benefactores que aportaron recursos Tiempo y corazón Asimismo Quiero agradecer al Consejo Directivo Del CDI Por habernos dado su confianza A este actual comité constructor Para poder coordinar esta obra Agradezco asimismo A mis compañeros de trabajo Los arquitectos Sur y Dayal Luis Simón Por todo su apoyo Por último Quiero reconocer y agradecer El apoyo incondicional De todos los voluntarios Y profesionales De los comités de administración Seguridad Actividades Y comunicación Que siempre estuvieron dispuestos A colaborar En todo En este proyecto Muchas gracias Esta nueva instalación Que inauguramos el día de hoy Ofrece un lugar adecuado Y digno Para que los socios Reunidos En el grupo Amigos de Vinian Pueden llevar a cabo Estas instalaciones También se convertirán Seguramente En un espacio De convivencia Para actividades Culturales Y sociales Adecuadas Para los socios En nuestra querida institución Hace un par de semanas Tuve el gusto De platicar Con Muy grande Y me contaba Que En el Rojo de Santerion Había tenido La oportunidad De subir A la ciudad Cuatro personas Casualmente Uno de la comunidad Maginambí Otro De la comunidad Separatí Otro de Montesinaí Y otro De la comunidad Nacional ¿En dónde pasa eso? ¿En dónde pasa eso? Una vez más El Centro Deportivo Israelita Le dice a toda la comunidad Aquí Es la casa de todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tenemos que decirles Cual es la esencia De unirse de ahí Nuestra esencia Como lo decían hace ratito Es ser incluyentes Incluyentes Nuestro sueño Es ser parte De una sola comunidad La comunidad Julia de México ¡Bravo! Este es el lugar De deportivo Israelita Es un lugar Es un lugar Donde mucha gente Llegan para desarrollar Cuidar Y preservar su cuerpo Un poco de ejercicio Natación Y todo lo que hace Pero desde unos años Y ahorita Con este lugar Maravilloso Se convirtió Se convirtió en un gimnasio espiritual Para desarrollar el alma Para cuidar la tradición Para pararse en el ejal Y orarle a Dios Por lo que se necesita Y sonreírle también Y agradecerle Por todo lo que nos dio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!